Se hablan de falta de datos cuando es imposible, imposible que a una familia le tomen una denuncia si no lleva todos esos datos. Preguntarle a la comisionada, ya que me atrevía a levantar, al citar la voz, si está trabajando la Fiscalía General de la República con el tema, con la Comisión Nacional, porque de verdad, si usted le pregunta a una familia que la está teniendo la Comisión de Búsqueda y le pregunta a esa misma familia qué le dice la Fiscalía, le va a decir cosas completamente diferentes que no se bajan y que no se empatan. Vamos a estar informando y va a quedar completamente claro, es un proceso, porque ya hay signos, indicios de que se quiere utilizar esto con fines politiqueros. Así como todos los días, igual, esto que vimos del reforma del señor que fallece. Si de verdad tuviera eco en sus funcionarios a atender a estas familias que se sienten abandonadas, que sienten que les quedaron a beber mucho, si hubiera esa atención, así como ha hecho todas estas maravillosas, grandes obras, que mucha gente lo reconocemos como uno de los mejores presidentes que ha tenido este país en los últimos años, así se atendiera el tema social, así se le diera esa atención al tema de los bebés. Y yo se lo dije la vez que le dije a los bebés, y que usted tú me dijo una palabra, ni siquiera de, vamos a ver qué está haciendo el DIF, cómo te podemos ayudar para tratar de identificar a esos bebés que fueron tirados y que seguimos buscando sus identidades, y que no nada más son en el Estado de México, es en todo el país. Hay una deuda con la sociedad, hay una deuda con el tema de derechos humanos. ¿Sí? Se dio un tiempo el informe de género que nosotros con todo el respeto solicitamos, justamente para que se enviara ese mensaje, presidente, de que a usted se le importaba, de que a usted se le interesaba, de que a usted se iba a escuchar a las familias. Y las familias se quedaron esperando ese mensaje, que a lo mejor que ustedes de esta tribuna importante les mandara, de verdad, de consuelo, de aquí estoy, para todos y para todos, como usted lo dice, soy humanista. Muy bien, pero para tu información, estamos todos los días trabajando, por los que sufren, por los desaparecidos, todos los días. Nada humano nos es ajeno. Y yo respeto tus planteamientos, los respeto, y vamos nosotros a seguir trabajando siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente, por humanismo, por convicciones. No hay nadie que sea censurado, porque si tuviésemos nosotros un doble discurso, una doble moral, si no fuésemos consecuentes, si fuésemos deshonestos, nos preocupara mucho, mucho, mucho. Lo estamos trabajando todo el tiempo. No, 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 pero no es cierto, eso que dicen no es cierto, no es que yo sea el bueno y ellos sean los malos. No, no es así, no es así, es mentira eso de que es que el presidente tiene muy buenas intenciones, pero los colaboradores, los que le ayudan, no están haciendo su trabajo. No, no es cierto eso. Aquí es un equipo. Yo le tengo absoluta confianza a Rosa Isela. ¿Pero por qué no? Si ella, usted, aquí escuchó cuando ella dijo, presidente, podemos pedirle a la Fiscalía que atraiga el caso, hasta el momento no ha pasado. Y no tengas la menor duda que tanto el tema de desaparecidos, va a estar en Carmen Aristegui, y tu tema a lo mejor lo va a retomar o López Dóriga o Ciro, Gómez Leiva, o Lorena Mola. Es que es muy sencillo, es muy sencillo de entender qué fue lo que sucedió, o sea, qué cosa es lo que origina esta discrepancia, de que no había información suficiente, no había información suficiente, sale la encargada de atender el tema de desaparecidos a declarar… ¿Y no había entrevistas con Carmen Aristegui? No, ¿cómo no? No, 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 no fue con Carmen Aristegui, fue sencillamente… No, fíjate, fue con el señor Aguayo. Y luego lo retoma Carmen Aristegui, con propósitos políticos. O sea, no nos estamos chupando el dedo, lo único que queremos es tener derecho de réplica. Entonces, se declaran, sale la señora y dice, están ocultando o no informando sobre el número de desaparecidos. Y tomamos la decisión aquí, incluso me reuní dos veces con los gobernadores y los convoqué para que entre todos lleváramos a cabo una búsqueda. Entonces, para llevar a cabo esa búsqueda general se partió de un padrón. Entonces, utilizamos el mismo registro y empezamos la búsqueda. Póntele bien. ¿Y qué se encontró? Pónme de nuevo los cinco apartados. ¿Cómo podríamos hablar de una transformación, de un cambio? Si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras. Pues todo esto es explicable, porque sí hay personas que no nos ven con buenos ojos, que nos tienen mucho coraje y que quisiera que nos fuera mal, y no solo que nos fuera mal a nosotros, que le vaya mal a otros para que nos vaya mal a nosotros. Han estado apostando a eso, permanentemente. Son tiempos de sopilotes, porque son tiempos de transformación. Entonces, hay grupos de intereses creados, los que vivían colmados de atenciones, de privilegios, y ahora, pues ya no tienen esos privilegios, ya no reciben el dinero que recibían, o ya no pueden robar. Sí, lucran, lucran, pero es que no necesitas tú venir a decirme, te lo digo respetuosamente, que yo haga una cosa u otra. Es mi trabajo, todos los días lo hago. ¿Qué dicen a estas familias? Porque es muy doloroso, es sangre. Sí. Son lágrimas. Sí. Si no se quiere, entonces, que haya una atención más personalizada con esas familias, que no haya internet. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo todos los días, todos los días trabajamos, para los pobres, para la gente. Entonces, esto es registros identificados, pero sin indicios para la búsqueda. Es algo parecido a esto. Pero no significa que ya nos olvidamos de ellos y que solamente estamos reconociendo que hay 12 mil 377 desaparecidos. También aquí, como ya estamos, como debe ser, tratando a fondo las cosas, hay que tomar en cuenta que antes fueron creando estructuras, un andamiaje de organizaciones supuestamente autónomas, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales. Se fue creando todo eso. Cuando llegamos nosotros, pues lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad como gobierno, independientemente de que existan esas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Es un poco lo de Ayotzinapa.